¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Ari y hoy estoy aquí con Balú porque el video de hoy se trata todo acerca de cómo entrenar a tu perro nobre. Primero que nada tengo que decir, yo no entreno a perros profesionalmente, no soy una entrenadora, no tomé nada así raro. Balú no fue entrenado para show, para competencia y nada así, es más que nada lo entrenamos para ser un buen perro de compañía, para nuestra vida diaria y eso es lo que les quiero compartir. Todos los perros, todos, todos, todos los perros necesitan entrenamiento, necesitan mucho compromiso, paciencia, sí, 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 ya sé que estás aquí. Pero en general un Terranova y cualquier perro de raza gigante, de raza gigante tienes que considerar cuatro cosas, su tamaño, su peso, su fuerza y su pelo. Eso la verdad lo hace diferente a las razas pequeñas, a las razas medianas, de pelo corto, de verdad sí necesitas cuidados diferentes y necesitas enfocarte. La mayoría de estos cuidados y entrenamiento tiene que medir cuando son chiquitos. Entonces bueno, no me voy a enfocar mucho en el entrenamiento en general porque son muchísimas cosas que van a entrenar a un perro, pero más que nada las que creo que sí son específicas para un perro gigante o un Terranova y las que creo que son más importantes. ¿Verdad? ¿Verdad? Como les decía, es un perro muy grande, crece muy rápido, entonces necesitas de verdad tomar en cuenta que va a crecer rápido y que en poco tiempo no lo vas a poder cargar o controlar o así. Entonces lo mejor es tratar de entrenar cuando son cachorritos. Tienes un gallito aquí. Te he quedado cuando son cachorritos. Y no vas a esperarte porque siguen siendo cachorritos, siguen siendo bebés, pero son bebés de 50 kilos. O sea, entonces por eso me refiero, trata de entrenarlos cuando son chiquitos y los puedes controlar más fácil. Para empezar, entrénalos, o sea, entrena tomando en cuenta su tamaño y su peso. Empezando por la correa. De verdad, enséñanos desde chiquitos a caminar en su correa, a caminar tranquilos. Si no los entrenas de esta forma, en poco tiempo van a ser unos, por, falta de una mejor palabra, salvajitos. Te estás cayendo, ¿verdad? Ok. En poco tiempo van a ser unos, está comiendo, unos salvajitos y no los vas a poder caminar. Entonces, si es algo que necesitas tomar en cuenta, uno de los trucos que nos dieron para entrenar a Balú en correa es con un treat. Ahorita les pongo un video mejor. Caminar con el treat cerca de tu pierna para que tu perro se acostumbre a caminar, ok, ok, a tu paso. Que se acostumbre a caminar a tu paso y no jalando como loco. Si eso no te funciona, siempre trata de entrenarlo con correa corta. Si le das mucha correa muy larga, lo único que va a hacer es que le va a dar chance de correr, alocarse o hacer lo que quiera hacer. Como les decía, como son tan fuertes, en poco tiempo te pueden arrastrar por la calle, créanme, ¿qué pasa? Si eso tampoco te funciona, por ejemplo, Balú es un perro súper social, súper amiguero. Que cuando ve otro perro, ve niños o hasta ve los venados que tenemos por aquí cerca, quiere correr y jugar con ellos. Entonces, si tienes ese problema, lo que a nosotros nos funciona es que como está entrenado, se sabe bien sus órdenes y todo eso. Entonces, lo que hago es que cuando vamos caminando, yo, esto soy yo, tengo que estar atenta. Tengo que estar alerta de que no haya otro perro, de que no haya niños. Y si sí hay otro perro, siempre trato de hablarte. Como que le digo, sus órdenes normalmente son stay o wait, que es quédate y espera. Entonces, le digo, wait, para que se tranquilice, no haga revuelo, no se echa a correr. Si de todas formas lo veo que está muy, muy, muy animado o algo así, le digo que se siente. Y ya que se siente, lo acaricio y lo tranquilizo. Y eso, la verdad, nos ha servido mucho, especialmente con los venados. Tenemos un terreno valido por aquí cerca y siempre está lleno de venados. Entonces, eso lo ayuda a él a tranquilizarse y no querer unirse a la manada con los venados. Dos, brincar. Ok, Balú ha sido el primer perro que hemos tenido. Con todo y que tuvimos un labrador que tienden a ser brincolines, Balú es el primer perro que hemos tenido que le brincaba a la gente. Y es 100% por ser alegre y amiguero y porque está emocionado de que lo vinieron a ver o lo vinieron a ver a nosotros, pero no quieren que lo vinieron a ver a él. Entonces, por más que sea, él empezaba a brincar. Y pues sí, de cachorrito, el error es que este cachorrito son bolitas de pelo divinas, divinas, divinas. Que dices, ay, qué lindo, qué bonito. Y brincan y lo quieres cargar y hacer y todo. Error, porque crecen tan rápido, igual que siguen siendo cachorritos y quieren que los sigas cargando y ya no los puedes cargar. Y ya tiran gente porque están muy fuertes. Entonces, sí, desde chiquitos tienes que como que enseñarles o más bien darles a entender que no les vas a dar recompensa por brincar. Entonces, eso fue lo que nos dijeron para entrenarlo. Es de que cuando llegue alguien y brincan, tratar de decirle a tus invitados o ya sea tú que estás entrando, que los ignoren. Ignóralo y ya que se tranquilice el perro, lo acarices. Porque entonces, si cada vez que te brinca tú lo apapachas y le haces así, pues ese es su premio y va a decir lo que estoy haciendo, está bien. Y pues no. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa es también los perros toman la energía, o sea, tu energía. Entonces, si tú al entrar a la casa estás hiper emocionada y gritas, y hola, qué bonito, y que no sé qué y todo, ellos se van a colocar más. Entonces, tratar de estar tranquilas cuando llegue a la casa también ayuda. La otra, yo no puedo al 100% ignorarlo porque es mi consentido y es mi compañero todo. Entonces, lo que hago es cuando entro a la casa, sí, no lo super apapacho y le doy un abrazo porque entonces no me deja en paz. Pero cuando entro a la casa, a lo mejor traigo mi bolsa o cosas de super, lo que sea que traigas, lo saludo, le digo, hola, lo único. Y así le hablas bonito y todo, pero deja las cosas primero. O sea, no lo primero, lo primero que haces es él, no. O sea, es para que aprendan de que, ok, ok, me tengo que tranquilizar y ahorita me toca. Y sí, se ayuda. Otra que antes nos ayudó muchísimo porque igual, con todo y que le hacíamos como a visitas de que, ignora, no ignora, no pasa nada. Pues de todas formas estaba súper emocionado y así. Lo que hicimos fue, a Balú le decimos panza para que nos enseñe la panza y le rasquemos la panza. Entonces lo que le empezamos a decir fue decirle cuando llegaba alguien, y lo vayamos a estar emocionado, decirle como de que panza, 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 y se tiraba de panza y pedía que le rasquen. Entonces ahora lo que hace es que cuando tenemos visitas, se tira de panza y espera que lo rasquen. Entonces está medio patrón de que diga, de que, ok, me viniste a ver, ráscame la panza, pero está chistoso, pero por lo menos ya no brinca. Entonces lo apapachas y ya, te queda contento y ahora está andando súper tranquilo. Y pues sí, eso funciona. Entonces yo tapando la cara, perdón. Siguiente. Ok, esto no tiene tanto que ver con su peso ni su fuerza, sino con su pelo. El terreno es un perro que necesita mucho cuidado de pelo, baño, cepilladas, algún cortecito de pelo. No mucho, pero sí les tiene que cortar sus orejitas, sus patitas, las uñas, normal. Y sí necesita una súper secadora. Entonces desde chiquito acostúmbralo a la secadora. Porque si no, si no lo acostumbras, más grande va a ser un rollo porque se van a asustar, los ruidos no le van a gustar. Entonces desde chiquito trata, si tal vez no lo puedes llevar a bañar porque no tiene sus vacunas o su desparacido, o sea, bueno, eso sí lo debe tener. Pero si tal vez le faltan algunas vacunas, bañalo tú en tu casa y acostúmbralo, aunque esté con una secadora de pelo, o sea, de las mujeres, así no pasa nada, pero acostúmala al ruido. O sea, que él le acostumbre de que no pasa nada, no es nada que temerle. Y eso ayuda. Y ya que tenga sus vacunas, no sé, cuatro o cinco meses, llévalo a un peluquero porque eventualmente si son perros muy grandes lo vas a tener que llevar con un peluquero o salón de belleza para perros o bañ. No sé cómo se dice en inglés del grooming, pero lo vas a tener que llevar porque sí, sí tarda mucho y baja de estar una secadora muy fuerte para, no nada más de pelo para alcanzarlo a secar todo. Lo puedes hacer en tu casa, pero en lo personal pues yo no lo hago. Pero bueno, ya me, ya me distraje. Pero sí, tratar de acostumbrarlo. Ya lo llevas con su peluquero y que se acostumbre y que no sea una experiencia traumante o que lo pongan nervioso porque sí es algo que van a tener que vivir a lo largo, o sea, toda su vida. Entonces, el coche. En esto no me voy a meter mucho, no voy a hacer la explicación porque a la fecha no se sube al coche solo. Lo único que sí les puedo decir es igual, acostumbren al coche desde chiquito. El terrenoma no es, sí brinca, es bien canijo porque sí brinca, aquí hay video, hay prueba, ves, sí hay prueba de que puede brincar y se sube a la cama y todo, pero a las camionetas, los dos terrenomas que hemos tenido, a ninguno le gusta o puede brincar por completo a la cajuela. O sea, lo que hacen es que se suben las dos patas de enfrente y tú le cargas las bombas. Entonces, si pueden acostumbrarlo al coche, si tiene una camioneta más alta, ya sea enseñar a subirse por el estribo, en general acostumbrarlo a subirse al coche, pero una rampita, no sé, hay gente que ya cuando no los pueden cargar, se compra una rampita y pues acostumbrarla a esa. Pero sí, ahí no les puedo decir mucho porque no se sube al coche solo. Me gustaría, pero no. Lo único que les puedo recomendar es hagan pesas y ya. Con los niños. El Terranova es de los mejores perros que puedes tener con niños, excepto por el tamaño. Son súper nobles, de hecho tienen el apodo el Nanny Dog, como el de Peter Pan, o sea, de niñera, porque aman, aman, aman los niños, son súper lindos con ellos, los cuidan y todo. El problema es de que si tú no acostumbras a tu Terranova a estar de los de niños, ellos no saben que son perros grandes, no saben qué tan grandes son, cuánto miden, cuánta fuerza tienen. Entonces, de verdad, los tienes que acostumbrar a estar de los de niños, a ser un poco más delicados, a cómo comportarse con ellos. Nosotros no tenemos hijos y la verdad no tenemos a mucha gente conocida, primos, amigos que tengan hijos que vengan seguidos, ¿no? Tenemos un par de sobrinitos, hijos de unos amigos, pero no vienen tan seguido. Entonces, el alumno no ha podido convivir mucho con ellos. Entonces, los ama y los adora y le encanta jugar con niños, pero sí, sí hemos tenido un par de incidentes que has tirado a los niños, ¿verdad? Jugando. Eso sí, nunca nos hemos preocupado de que lo vayan a morder o de forma agresiva o algo así, pero sí, jugando, sí puede ser todos costos. Entonces, si tu plan es tener un terreno para tus niños, ya sea compra el terreno desde cachorrito y enséñalo a cuidar a niños y que sea delicado o expora tu terreno con, ya sean con otros hijos, o sea, tus sobrinos o algo para que aprendan a comportarse. Las, ok, jaulas. Yo sé que mucha gente entrena a sus perros con jaulas. Nosotros no lo entrenamos, pero ¿por qué? No porque no crea, ahora sí creo que son muy buenas ideas, especialmente si tienes más de un perro o más de una mascota. Nosotros no lo entrenamos porque, como pueden ver, es un perro muy grande. Entonces, si quieres tener una jaula o un crate o como le digan, ya para toda la vida tendrás que comprar uno muy grande y la verdad no teníamos el espacio, no teníamos dónde ponerlo. ¡Au! Que nos gustara dónde ponerlo y decidimos que no. Aparte, yo trabajo desde casa, entonces, pues normalmente estoy aquí todo el día, es mi compañero y decidí que era mejor idea como que enseñarlo a que estuviera en la casa tranquilo y no tener miedo de que, ¡ay, se escapó de la jaula! ¡Ay, no lo encerré! ¡Ay, dejé unos zapatos! O sea, que en serio, perdón. O sea, que en serio aprendiera a cómo comportarse bien en la casa sin que yo estuviera. Y pues sí nos sirvió. Entonces, tip, si no quieren tener jaula, pero los cachorros, pues a fin de cuentas, se comen cosas, ¿verdad? ¿Cuántos controles te comiste? ¿Eh? Se comen cosas. Por aquello no, miren, todo mordisqueado, ya ni tiene tapa, pero no. El tip que les puedo dar, nosotros lo que hicimos es que por nuestro baño, uno de los baños de visitas, ahí lo encerramos, le poníamos tapetitos, algún cubetito o algo y lo íbamos dejando. Conforme fue creciendo, se iba portando mejor. Me vas a caer, ¿eh? Se iba portando mejor y cosas así, lo seguimos moviendo, lo pasamos a la cocina, nuestra cocina se puede cerrar si lo bloqueas las dos entraditas. Entonces ahí, y de ahí a las secciones más grandes. Sí tuvimos incidentes de que se comían cosas y cosas así, pero bueno, a fin de cuentas, son cachorritos, tienen que ser pacientes, son como niños otra vez, entonces sí van a tener incidentes. Entonces, bueno, si tienes un trabajo que a lo mejor no te deja estar en casa todo el día o por periodos más largos, sí compra una jaula, porque por lo menos va a estar más seguro de que no se va a comer algo en lo que tú no estás. Si tienes más de una mascota, también te recomiendo una jaula, porque entonces lo que pasa es que muchas veces cuando no estás, empiezan a jugar entre ellos, se pueden pelear entre ellos, tirar cosas. Entonces ahí sí, lo recomiendo. Si tu perro, si eres como yo, que vive en casa, que trabaja en casa y es tu compañero, enséñalo a estar tranquilo dentro de la casa y la verdad que funciona mucho. La entrenada para ir al baño. Los entrenados y ir al baño. Eso no es nada más de los de Renova, lo que sí es de que vienen en Estados Unidos, mucha gente tiene las puertitas para los perros. Yo sé, si son de México o de algún lugar con el clima parecido a la Ciudad de México, las casas en México siempre están abiertas. Entonces es súper fácil para entrenados y ir al baño, porque puedes dejar la puerta abierta al jardín y ellos entran y salen y van al baño y no te tienen que avisar. Entonces es mucho más fácil. Aquí en Estados Unidos, específicamente Texas, que hace calor, pues las casas sí las tenemos cerradas, ya sea por el calor del verano para mantener el aire acondicionado o el frío del invierno, que sí tenemos inviernos también fríos. Entonces mantiene calefacción. En fin, si vives en México, pues súper fácil, los vas entrenando a que salgan. Si vives acá, está un poquito complicado porque no hemos podido, nosotros nunca pudimos poner una puertita para perros, el doggy door, porque hubiera tenido que ser básicamente una puerta para una persona, o sea, grandota. Y pues no, se nos hizo mucho rollo. Tip, si viven en un lugar tipo nosotros, planenten conseguir o adoptar o lo que sea a su perro en el otoño o cuando sea una temporada más bonita que puedan tener la casa abierta. Eso fue lo que nosotros hicimos. Balú llegó a finales de septiembre, me parece, sí, cinco septiembre. Entonces lo que hicimos fue que como el clima estaba un poquito más bonito, podíamos dejar la puerta abierta. Entonces, tip, cachorritos. Estos son todos los cachorritos. La mayoría de los cachorros tienen que ir al baño aproximadamente cada media hora, una hora y siempre, siempre después de que toman agua o se levantan de su siesta. Entonces siempre estén atentos de que si ya va media hora o acá van a tomar agua o así, sáquenlos. También si los ven que empiezan como auximeada y andan olisqueando por la casa, también es hora de sacarlos. Entonces ya en cuanto los sacas y les gusta el pasto y aprenden a ir al baño afuera, ya es súper fácil y ellos solitos lo hacen. Entonces teniendo la puerta abierta no te tienen que avisar, les quitas ese como obstáculo, ¿no? Por decir, y ya después de que aprenden que les gusta el pastito para ir al baño, van a hacer todo lo posible para ir al baño afuera. Así es como Avalú empieza, ahora llega el que toca la puerta y le abre la puerta y sale. A veces es medio patrón, porque si no le abre la puerta, luego, luego le empieza a pegar más duro. ¿Verdad? Es un patrón. El siguiente. Terranova, por su personalidad, no es un perro que lo debes a aislar. En general, con cualquier perro grande y activo, nunca los tengas aislados. Entonces, si lo que quieres es que tu perro se corte bien adentro de la casa, tienes que hacer el esfuerzo de tenerlo adentro de la casa. Si tú aíslas a cualquier perro, ¿verdad? Si lo aíslas, cualquier perro lo tienes afuera, lo tienes encerrado y no convive tanto adentro de la casa o con la gente de la casa, el día que lo dejas entrar, entran como salvajitos a tratar de saludar a todo mundo y como locos y te vas a caer. Como locos por todos lados. Entonces, no. Y eso especialmente con un perro tan grande, si no lo acostumbras a ir adentro de la casa, o sea, te la va a destruir. O sea, porque el día que le toca entrar, o sea, va a subirse al sillón, va a jugar y aquí, ya, ya. Entonces, como lo he dicho en otro video, que lo pueden ver, y se va a poner como sugerencia acabando, es el terrenoma no es un perro para vivir afuera. Así como los venden grandotes, también son delicados. Delicados de salud, delicados de piel, que también lo pueden ver en otro video. Entonces, no, no es un perro para estar afuera y de verdad debería de ser parte de la familia. Es un perro que le gusta estar con gente, no le gusta estar solo. Le gusta agradar. O sea, son perros que como que si les das como que una meta, o un reto, lo hacen porque les gusta agradar. Como saben, son perros de rescate. Entonces, sí, sí tienes que... Si lo que quieres es un terrenoma para tenerlo en el jardín, mejor busca tu otra raza porque no, no son para eso. Y pues sí, los tienes que tener dentro de la casa. Acostúmbralos a estar con tu rutina y lo vas a tener y vas a ser un súper, súper compañero, que es lo que es conmigo. Siempre anda pegado a mí, o sea, y se sabe mi rutina y se sabe portar bien al provecho. Otra cosa que les quiero decir, esto no tiene nada que ver ni con tamaño ni nada, es su personalidad. El terrenoma es extremadamente noble y sensible de personalidad. Entonces, a él no le favorece un entrenamiento súper estricto. En general, yo creo que nunca, nunca, nunca se tiene que ser agresivos, ni maltratar a animales, ni nada así. Yo sé que esto viene después de un video de una chava que salió aquí en YouTube, que se hizo súper triste. Si esa es su forma de educar a un perro o una mascota, mejor ni la tengan. Perdón si ofendó a alguien, pero de verdad, de verdad, no son para eso. Son animalitos divinos, nobles, que no se lo merecen. En general, este perro, yo sé que hay perros que responden mucho mejor a un entrenamiento un poco más duro, más estricto. El terrenoma no. El terrenoma es más bien ser paciente con él, es muy inteligente. Lo que pasa es que a veces crees que ya está grandote cuando sigues siendo un bebé. Entonces, tienes que ser paciente y entender que, pues, es un perro grande. Pero definitivamente, o sea, es un perro muy sensible y que tiene que ser parte de la familia. Sí, eres parte de la familia. Perdón por hablar así, pero bueno. Bueno, esos fueron todos los tips. Más adelante haré nuestro video si quieren más, como qué tipo de entrenamiento de perros en general. Ahorita me quise enfocar en lo que tienes, lo que yo siento y he aprendido que tienes que enfocar con un terrenoma, ya sea por tu tamaño, peso, fuerza, pelo, lo que quieran. Pero sí me quise enfocar en eso. Si les gusta Balú y les gusta mi canal y quieren ver un poquito más del día a día de nuestra vida, nos pueden seguir en Instagram. Siempre aparece Balú y siempre está por ahí. Y bueno, espero verlos por aquí otra vez pronto. Bye. Ya. Ahí ya nos vamos. Ya acabamos.